bienvenido espero que te encuentres bien yo soy mi luna y aquí tengo el moto g 72 así que vamos a empezar a realizar las pruebas de rendimiento y te voy a compartir mi experiencia con este smartphone así que antes de iniciar debes saber que vamos a ocupar las siguientes aplicaciones que es instagram youtube call of duty genshin impact y también play store con respecto a la configuración del smartphone contamos con conectividad a internet conectividad 5g tenemos este a través de bluetooth también activado controles dispositivos casa activado también tenemos actualizaciones disponibles tenemos acceso a cámara micrófono y nfc como tal esta es la configuración que tenemos en el dispositivo activada y tenemos un brillo aproximadamente de un 80% con respecto a la batería tenemos el 99% de batería cabe mencionar que lo tenía al 100% cargado pero ha disminuido el 1% así que pues bueno que podemos hacerle simplemente es parte de motorola aquí tenemos el dispositivo como tal con el 99% de batería así que una vez dicho esto comencemos vámonos rápidamente con la aplicación de instagram te voy a comenzar a contar mi experiencia con este dispositivo un equipo bastante interesante dentro del segmento de un precio de 6499 pesos mexicanos que a cambio de dólares sería aproximadamente como unos 320 dólares 330 aproximadamente y que me va a ofrecer este moto g 72 pues realmente es un equipo optimizado para ejecutar las aplicaciones del día a día facebook twitter instagram tiktok snapchat youtube gmail google maps entre infinidad de aplicaciones que quieres cargar el equipo rinde bastante bien para esas aplicaciones ya que está pensado para un usuario que lo quiere para actividades del día a día en la que son de entretenimiento de gaming de redes sociales entre otras para trabajar como word excel la verdad el equipo está bastante bien algo que me ha gustado mucho de motorola por transcurso de diferentes generaciones de smartphone es la optimización del sistema operativo que lo tiene bien optimizado para ejecutar ahora sí que las aplicaciones que nosotros queramos bien optimizado tanto en gpu cpu y también una buena gestión de memoria ram para aplicaciones en segundo plano así que por esa parte está bastante bien así que también te invito a que nos sigas aquí a nuestro instagram porque subimos contenido completamente diferente que es lo que se muestra aquí en el canal contenido pues que realmente es diferente así que te recomiendo que lo vayas a ver contenido de nuestro instagram apóyanos para el crecimiento y por supuesto para compartir de más información de tecnología y realmente el moto g70 es una muy buena apuesta para redes sociales vámonos rápidamente con la aplicación de youtube y vamos a hablar del apartado multimedia que enfoca la pantalla como también el sonido el moto g72 es una apuesta interesante dentro del segmento por el rango de precio que había mencionado anteriormente ya que te implementa una pantalla p o led de 6.55 pulgadas en resolución full hd plus una tasa de refresco de 120 hertz para tener una respuesta táctil mucho más fluida en gaming a la hora de testear cualquier actividad que sea de uso rápido en la pantalla tenemos una buena tasa de refresco y tenemos una tecnología hd r 10 plus que te va a brindar pues colores con mayor calidad de imagen eso sí cabe mencionar que motorola tiene una buena calidad de imagen con respecto a color se mira muy bien me ha gustado mucho como motorola está equilibrando esta tecnología de hd r 10 plus en equipos de menos de 10 mil pesos mexicanos lo está haciendo bastante bien me está gustando como lo está haciendo motorola y tenemos colores vivos con buena nitidez buen contraste una buena calidad de imagen pero como todo smartphone no es perfecto este motorola también tiene que tener un inconveniente y es una cuestión de digamos de tiempo atrás en otras generaciones que el brillo en exteriores de tenerlo al 100% porque realmente la pantalla no es tan luminosa en exteriores lo cual pues digamos que puede afectar un poco el drenado de la batería en interiores como te mencioné ahorita lo tenemos el brillo a vamos a verificarlo de nuevo prácticamente a un 80 90% y realmente pues sí si es un poquito tedioso lidiar con ese tema de la autonomía de el brillo por esa parte digo a motorola si le falta mejorar el brillo en exteriores es algo que no trabajó durante generaciones pasadas y te estoy muy honesto y transparente por eso digo que a mi punto personal es buena la calidad de la pantalla es buenísima para contenido multimedia en interiores en exteriores si queda a deber bajo mi opinión pero qué pasa con respeto al apartado del sonido aquí motorola pues realmente el sonido me ha gustado qué bueno que lo implementó en esta generación porque realmente el sonido es donde más aprecia y tenemos un sonido dolby atmos con altavoces estéreo así que va a subir toda la calidad de la capacidad del volumen para que escuches la calidad del audio y y y y con respecto a calidad auditiva la verdad es que le doy un 10 ahí la verdad es una propuesta muy buena con respecto a sonido por el rango de precio tenemos sonido Dolby Atmos y sonido más bien con altavoces estéreo así que en general en el apartado multimedia yo le doy un 9 de un 10 ¿por qué? porque le falta mejorar la luminosidad en exteriores nos encontramos en una partida de Call of Duty y en este momento vamos a entrar a configuraciones para mostrarte como tal la configuración de los gráficos por defecto el equipo cuenta con calidad gráfica media y tenemos una tasa de cuadros por segundo alta lo cual pues está equilibrado para un equipo de un procesador Miratec Helio G99 y la verdad pues en cuestión de gaming la mejor calidad pues no es tan alta en gráficos pero la respuesta de gaming la verdad es buena en experiencia tenemos el procesador Miratec Helio G99 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno podemos ampliar todavía hasta 1 TB a través de una tarjeta micro SD te voy a contar mi experiencia con este smartphone como tal como me fue jugando con respecto a ya algunos días y la verdad es un equipo que no tiene calentamiento que es lo más importante a lo mejor en gráficos no son los mejores con respecto a gráficos en máxima o en alta pero la tasa de cuadros por segundo se aprecia mucho mejor el movimiento y tenemos una respuesta tátil mucho mejor también a los 120 Hz en pantalla lo cual pues no vas a tener lag ni pérdida de fotogramas tomar en cuenta que este equipo también cuenta con una conectividad Wi-Fi de doble banda 2.4 como también 5G hace que tengamos una conectividad a internet mucho mejor y más rápida en el apartado de internet para digamos gaming la verdad se aprecia bien por el rango de precio de los 6,499 pesos mexicanos 320 dólares aproximadamente es un equipo moderado en gaming que si vas a tener una buena jugabilidad con respecto a diferentes títulos de gráficos altos, gráficos medios si te va a correr bien la verdad también tiene que ver mucho con la conectividad de internet pero la verdad el equipo a mí me ha ido muy bien no hay lag ni pérdida de fotogramas y como te dije tenemos un procesador equilibrado el G99 de Miatec está destinado para gaming para equipos en la que no consuman tanta memoria RAM y algo que este equipo me ha gustado es que cuenta con tecnología hardware engine que optimiza mucho mejor la jugabilidad gracias a este tipo de tecnología porque está destinado el procesador para gaming lo cual pues la respuesta de gaming va a ser mucho mejor en actividades del día a día pues realmente se hace empeñar de manera moderada también tenemos un equipo con Android 12 la verdad Motorola siempre da una capa de prescripción muy limpia MyUTS y tenemos una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33W de potencia que a mi punto personal la batería es buena para un día un poquito más dependiendo del uso que también le des la verdad lo hace bien y la carga rápida pues no es tan rápida ni tan lenta está moderada como al rango normal así que toman en cuenta ese aspecto ya nos encontramos en el juego de Genshin Impact y en este momento vamos a entrar a la configuración gráfica para mostrarte como tal como estamos ejecutando los gráficos en el juego por defecto el dispositivo va a venir en calidad muy baja pero puedes subir todavía los gráficos a media, baja y alta o muy alta ahora sí que va a depender de cómo tú quieres ejecutar el juego para estas pruebas de rendimiento vas a utilizar alta para que veas como tal el funcionamiento del dispositivo hasta dónde puede llegar pero eso sí te aseguro de este momento que en el apartado de gaming o de funcionamiento en este juego no hay calentamiento pero sí vamos a notar un poquito de tasa de cuadros por segundo baja o por ejemplo unos pequeños tironcitos es completamente normal como te lo dije en el transcurso de ese rato del video que pues en algunos juegos te lo va a ejecutar en gráficos medios otros alta dependiendo el título del juego pero realmente lo hace bien la verdad el equipo lo hace moderado la verdad no es un equipo malo al contrario trata de optimizar el procesador Miratec G99 con la tecnología Harper Engine pues ahora sí que los juegos para que corran mucho mejor y como te digo va a depender también del uso que le des y por supuesto también cuánto te puede durar la batería a mi punto personal el equipo con la batería del 0 al 100% me estuvo durando más o menos un día completo un poquito más dependiendo del uso que también le des pero en pantalla activa sacas entre unas 6-7 horas en pantalla activa dependiendo también el uso la carga rápida pues no es la más rápida ni la más lenta tarda más o menos en cargarse el equipo en unos 54 minutos que es el tiempo que estuve tomando en cuenta de una sola carga de 0 al 100% y como puedes darte cuenta el juego lo estoy ejecutando moderado hay un poquito de de trazo en algunos escenarios en algunas gráficas pero es completamente normal pero el equipo lo hace bien aquí estamos ejecutando este tema de fluidez para ver como tal la tasa de refresco y como puedes darte cuenta también la tasa de cuas por segundo pues la verdad lo hace moderado lo hace correctamente para el equipo de 6499 pesos mexicano ojo el equipo no es malo es muy bueno por el rango de precio solamente que aquí estamos exigiendo un poco más del rendimiento habitual porque posiblemente a lo mejor tú quieres jugar en gráficos medios en gráficos bajos y realmente te va a ir mucho mejor que en gráficos altos como tal te digo esto es para la experiencia de uso del dispositivo y para estas pruebas de rendimiento así que tomar en cuenta que el equipo la verdad lo hace muy bien con respecto a gaming como te digo no hay calentamiento en el equipo estoy de manera transparente así que rápidamente vamos a una lista de características una vez más en caso de que no la hayas escuchado tenemos la pantalla P OLED de 6.55 pulgadas resolución Full HD Plus tasa de refresco de 120 Hz HDR10 Plus en pantalla sonido Dolby Atmos y también tenemos altavoces estéreo tenemos el profesor MediaTek Helio G99 6 GB en RAM y también contamos con 128 GB de almacenamiento interno ampliando todavía a través de una tarjeta micro SD hasta 1 TB con respecto al apartado fotográfico este equipo cuenta con una cámara principal de 108 megapíxeles que te recomiendo que vas a ver el video de test de cámara que te dejo aquí abajo en la descripción para que veas como tal la fotografía en alta resolución del dispositivo este equipo cuenta con Android 12 batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts de potencia conectividad 5G a través de redes Wi-Fi también contamos NFC Bluetooth 5.1 y también contamos con el equipo desbloqueo facial y huella digital aquí en pantalla perdón algo que sí me gustó mucho por parte de Motorola es que ya lo he implementado en pantalla y no en el lateral el desbloqueo datilar sonido de Olvialmos y algo que sí debes tomar en cuenta es que este equipo cuenta con IP62 perdón IP IPX2 que es certificación al agua como tal no se puede sumergir solamente puede a salpicaduras así que toma en cuenta ese aspecto como puedes darte cuenta pues el equipo sí dio unos pequeños tironcitos en algunos escenarios con respecto a jugabilidad es completamente normal porque estamos exigiendo un poquito más de lo habitual gráficos buenos sombras buena ejecución de GPU y CPU siguiendo con nuestras pruebas de rendimiento nos encontramos con la aplicación de Crash Royale que vamos a descargar en la Play Store justamente para poner a prueba la conectividad Wi-Fi del equipo también si te está gustando este video recuerda ponernos con tu me gusta y tu comentario así que vamos rápidamente a descargar la aplicación a la 1 a las 2 y a las 3 y tiene un peso de 210 MB pero porque hacemos esta prueba para que hagas como tal la conectividad a internet que tiene las antenas y el dispositivo la verdad lo hace bien siento que es un equipo moderado por el rango de precio una buena propuesta por parte de Motorola Motorola hace muy buenos equipos la verdad y no es porque le estoy echando flores o que me hayan pagado el video simplemente doy mi opinión conforme al uso que yo le he dado al dispositivo así que como puedes darte cuenta aquí ya el equipo lo está ejecutando como tal en cuestión de unos segundos se ha descargado y lo ha instalado así que por esa parte toma en cuenta que el equipo pues la verdad lo hace muy bien vamos a entrar a una partida para que veas que en menos de un minuto descargó el juego y lo ha instalado así que ya estamos aquí ejecutando como tal una partida para que veas el funcionamiento que tenemos varias aplicaciones también en segundo plano y que no hay ningún inconveniente con el smartphone al contrario la verdad está bien ejecutado el equipo para las actividades del día a día como te dije a lo mejor en ciertos juegos de gráficos demandantes si puede que a lo mejor no sea la mejor experiencia pero mientras y cuando tome en cuenta la conectividad que manejes en el dispositivo como también los gráficos que desees utilizar bien el equipo lo usando correctamente y así es como llegamos al final de este video espero que te haya gustado pero antes de eso vamos a abrir la multarea para que solamente abrimos las aplicaciones que vimos en este video tenemos Crash Royale Play Store Genshin Impact PugG Mobile tenemos YouTube Instagram y también ajustes con respecto a lo que es los ajustes como tal tenemos los mismos con un 80% de brillo un 94% de batería gasto como tal un 6% aproximadamente tenemos conectividad de internet Bluetooth de casa actualizaciones NFC micrófono y cámara como tal el equipo es la configuración vemos que realmente en un periodo más o menos como de 40 minutos pudimos descargar un 6% de un equipo que depende al uso que le des va a depender también la batería y conforme a las horas en pantalla que te dé pero la verdad es una propuesta para el día a día muy interesante sin nada más que decir amigo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario compartir este video con tus amigos para que conozcan mi experiencia de uso con el Moto G72 sin nada más que decir yo me despido nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!